Trabajar la tierra es una cuestión de honor para estos hombres que desde bien temprano están pegados al surco. Durante su vida laboral han sido reconocidos por la entrega diaria. El estímulo constituye compromiso para el trabajo cotidiano. Es un honor porque estoy trabajando y echando para adelante con esto. Para que se pueda hay que echar para adelante. Un compromiso en los momentos coyunturales donde hoy la revolución necesita de nosotros los campesinos. Un aporte para demostrar una vez más al imperialismo de que nosotros con el esfuerzo y con el sacrificio de nosotros los campesinos podemos demostrar de que si se puede, si se puede. Mientras tenga fuerza yo voy a ir trabajando la tierra porque yo te voy a llevar la tierra hoy en día es lo que me ha sacado de tremendo empeño. Quisiera que Dios me lo permitiera y que por lo menos las producciones que tengo ahora seguir con esa cantidad que tuve en el año que pasó. Personas como José Andrés, Manuel y Argelio se han ganado la admiración y el respeto de todos. Próximos al día del campesino ellos marchan a la vanguardia del movimiento cooperativo. De esos imprescindibles a la hora de hacer producir la tierra. Humberto Arzuaga en directo. Humberto Arzuaga en directo.